Cuando el profesor entrega notas finales. La morda castrosa. El wey que ya sabía que reprobó. El profe. El men que nunca iba a clases. El otaco cansado del bullying. El churuec. La cugeo. El empalador. La culeo. Un taladrador. Le meto el dedo. Dice por favor. Está caliento. Soy un radiador. Si no tienes los 18. Eso es cárcel. No, no, no. Al que le vale verga la materia. Música.